varios de ustedes me han estado pidiendo que si veo a alguien meterse o salir de una alcantarilla se acabe el video es por eso que hoy lo voy a estar haciendo, ok? desearme suerte con el fin de que yo no sea el impostor aquí para que no salga, oh my god porque, o sea, neta, tenia que decirlo, tenia que decirlo para que pasara, es en serio ok, 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 bueno, gente no me lo creo, neta, o sea gente, este reto se ha tornado 110% mas dificil de lo que ya era porque literalmente ahora, si yo me meto intencionalmente y lo veo, significa que ya se acabo el video entonces o acaso si veo a mi compañero meterse en la alcantarilla entonces oh, 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 corre, corre, ok, 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 no, no me digan que aquí se va a acabar este video por favor o sea, yo me voy a hacer tonto aquí, vale, yo me voy a hacer tonto aquí, parece que mi compañero también se está haciendo tonto acá no sé si sea buena idea esto, bro, la verdad, o sea, no sé que tan buena idea sea hacer esto, hacerlos tontos aquí un rato ojalá, ojalá, ok, vale, 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 mira, mira, ven, 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 es que, es que, o sea, está, es que no podemos está fuera de ahí, o sea, la única opción es meternos, ¿saben? bueno, ya, 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 parece que sí se va, ¿no te vas? no me digas que te vas a meter, no, no no, no me digas que te vas a meter, no me digas que te vas a meter